¿Qué sensaciones te llevas de estos Juegos Argentinos de Invierno acá en Caviagüe? La verdad que sorprendido, sorprendido y muy contento por toda la organización y todo el protocolo que se ha manejado y con la alegría de que sabemos que esto recién es el comienzo de un gran proyecto del cual entre todos tenemos que defender y demostrar que todo es posible cuando hay un gran equipo de trabajo como es esto, ¿no? Ayer fue muy duro el fondo, hoy fue muy duro el sprint, ¿cómo te sentiste vos en la competencia? Bien, la verdad que se notó mucho hoy el resto físico de lo que quedó ayer y tuve la suerte de quedar segundo en la clasificación de la largada B y eso me permitió ir a la final, del cual muy contento porque la nieve ya aflojó bastante y ya no me sentí tan inseguro como el día de ayer, así que la verdad que muy, muy contento, sí. Bueno, ¿y qué te ha parecido Copagüe, Caviagüe y cómo le han pasado incluso el resto del equipo que vino desde San Martín con vos? Bien, la verdad que la pasamos realmente muy bien, sabemos que es un lugar único y es un lugar que hay que, como decía recién, ¿no?, que hay que salir a promocionar y qué mejor que promocionar un lugar a través de deporte, ¿no? ¿Tenés una escuelita de esquí? ¿Incluso te vas rápido, volvés para San Martín por eso? ¿Cómo es? Sí, estoy con la escuelita de esquí de fondo, lo objetivo es aspirar a los nenes y justo tengo el último cierre de sábado y domingo, así que ya estoy volviendo a San Martín para poder hacer el cierre de la escuelita y seguir trabajando con el futuro de los nenes para el año que viene ya poder contar con alguno de ellos en esta prueba, ¿no? No, muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo, bueno, a toda la gente de San Martín de los Andes y de la provincia de Neuquén y agradecer eternamente por todo esto, ¿no? Contame qué sensaciones te dejaron estos Juegos de Invierno, a vos que competiste en una de las disciplinas quizás más difíciles que es el fondo. Sí, la verdad, bueno, me quedé muy contenta, la verdad, porque se hizo en mi pueblo, pues yo soy de Cadiagüe y la organización la tuvo a cargo también la gente de Cadiagüe, compañeros de trabajo y la verdad que muy contenta, muy, muy contenta con todo lo que es el circuito, la organización perfecta y, bueno, qué te puedo decir, contenta, porque ayer me gané una medalla, ahora me decían que quedé en el tercer lugar, así que mucho más contenta. Bueno, o sea que son dos medallas, o sea, más allá de estar contenta, digo, debe ser algo especial. Sí, sí, la verdad que sí, porque hacía muchos años que no competía y volver así de esta manera, muy contenta, porque ya le llevo dos medallas a la provincia de Neuquén y a mi pueblo que es Cadiagüe. Bueno, ¿cuántos años tenés y hace cuánto que no competís, que recién comentabas esto? Tengo 35 años y dejé de competir alrededor de los 12, 13 años, así que imagínate, llevaba bastante tiempo sin competir y los chicos me llamaron hace dos semanas atrás a ver si me animaba a competir y obviamente les dije que sí y ahora quiero seguir con este equipo que realmente los chicos se han esforzado mucho. Muchos aprendieron Esquiel hace pocos meses y hoy están compitiendo y la verdad que estoy orgullosa de ellos y de los chicos que también nos llamaron para trabajar, lo que es Pedro Torres, Matías Poblete, que nos ha ayudado a entrenar, José Pobleti, que es el director de deportes, que nos ha dado esta posibilidad. Y vamos a seguir para adelante para que Cadiagüe siga participando en lo que es los viatros. ¿Para qué sirven estos juegos? ¿Para qué crees que sirven estos juegos argentinos de invierno? Al nivel local, para que se empiecen nuevamente a realizar estas actividades en la localidad de Cadiagüe y de Copahue, nosotros tenemos todo para hacer este tipo de cosas. Lo que pasa es que por años no se les prestó atención, nosotros tenemos nieve, tenemos lo que son las termas, tenemos todo. Y lo bueno de estos juegos argentinos es que vamos a poder iniciar nuevamente esta actividad y lograr que Cadiagüe se posicione dentro de lo que es los viatros. ¡Vamos! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!